Hoy voy al grano, directamente. ¿Qué es PCI DSS? y mis recomendaciones. Sin más demora comenzamos y suscríbete si aún no estás suscrito. Para que te sitúes, PCI DSS es como una guía. Asiméjalo a un documento con un conjunto de estándares de seguridad que ayuda a evitar los fraudes que afectan a las tarjetas de débito y crédito, tanto a los datos de los titulares como a los datos confidenciales de autenticación. El objetivo de PCI DSS es hacer que estos datos se gestionen con seguridad, evitando el robo de esos datos y el fraude. Así de sencillo. Por tanto, la certificación PCI DSS es lo que obtienen las empresas una vez que cumplen con unos requisitos. Y para lograrlo son auditadas por una entidad autorizada o tienen que cumplir con ciertas evaluaciones. Poseer esta certificación es signo de confianza para los clientes. La idea o el objetivo de la misma, con alcance global, para que al menos te suene, surgió porque antes las compañías de tarjetas de crédito y débito como son Mastercard, Visa, Discover, Amex, etc. tenían sus propios estándares de seguridad. Y era un lío en cuanto a que si una compañía trataba, por ejemplo, con datos de transacciones de otras tarjetas de otra compañía, debía cumplir con el estándar de esa compañía. Y bueno, al final, todas debían cumplir en mayor o menor medida con unos y otros estándares de seguridad de unas y otras compañías. Vamos, que al final era un lío. Como resultado, se decidió crear un único estándar a cumplir, el PCI DSS, mejorando sustancialmente el ecosistema de cumplimientos de seguridad, los que ya te he comentado, en torno a los datos y la securización de estos datos de las tarjetas. El mundo de las certificaciones, esto ya es una nota mía, funciona así. Puede que lo valgas en la práctica y estés cumpliendo, pero aparte de valer, hay que parecerlo también. Te estarás preguntando, ¿y a quién está destinada esta guía, esta certificación PCI DSS? Está destinada a toda empresa que procesa los datos de una tarjeta, a cualquier empresa que almacene estos datos y o a empresas que transmiten estos datos. Cualquier empresa que esté involucrada en cualquiera de estos tres procesos debe cumplir obligatoriamente con esta certificación. Y dirás, pues es una certificación para las entidades bancarias. Pues sí, pero no solo para estas últimas, para las entidades bancarias. Si eres una empresa que gestiona pagos en tu tienda online, como pudiera ser Amazon, Aliexpress, Ebay, etc. Y si tus sistemas los tengas on-premise en tus dependencias o en la nube, si en algún momento procesan, almacenan o transmiten alguno de estos datos, debes cumplir con este estándar de seguridad. Sí o sí. Ah, y tienes que demostrar su cumplimiento de manera periódica ante auditores externos autorizados, salvo que proceses a fecha de este vídeo menos de 80.000 transacciones al año, en cuyo caso te permitirán realizar una autoevaluación empleando un cuestionario. Desprendiéndose de esto último que acabo de comentar, las empresas certificadas se sitúan en cuatro niveles de cumplimiento, en función del número de transacciones anuales que realicen. De esta manera, en función del nivel que ocupe el comerciante, su empresa, las exigencias para su cumplimiento y auditoría o revisión regular serán distintas. En algunos casos, como ya he comentado, la auditoría la realiza una empresa externa autorizada, y en otros casos se realiza con una autoevaluación. ¿Y si eres una compañía que procesa, guarda o transmite estos datos, pero no cumples con el estándar? Pues que puedes perder tus permisos, recibir sanciones, que te hagan auditorías, etcétera, etcétera. ¿Y quién establece las normas y define este estándar y su contenido, requisitos y demás? Pues un comité formado por las compañías de tarjetas de débito y crédito, que se llama Consejo de Estándares de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago, o Payment Car Industry Security Standards Council, PCI SSC, parecido al nombre del estándar, pero diferente. Y te estarás preguntando, ¿y qué es lo que exigen en esta normativa para poder certificarse? Pues ni más ni menos que 12 requisitos. 12 son los requisitos que están exigiendo en la versión actual de esta normativa a fecha de este vídeo. Y cómo no, los requisitos son... El primero, disponer de un firewall cortafuegos debidamente instalado, configurado y mantenido. Este se emplea para proteger el entorno donde se encuentran los datos de las tarjetas, los datos de los propietarios de las mismas, los datos también confidenciales. Si quieres informarte mejor qué es un firewall cortafuegos y cómo funciona, aquí te dejo un vídeo que dice al respecto. El segundo requisito, y del que ya he hablado en muchos vídeos, como los que te voy dejando aquí arriba, indica que la empresa debe asegurarse de que las contraseñas de unos y otros sistemas deben ser cambiados para que sean diferentes a los que vienen por defecto de fábrica. Ojo, me refiero a parámetros que puedan ser cambiados, como las contraseñas, la IP de administración y algunos sistemas, que por defecto puede ser 192, 168, 01, etc. Estos dos primeros requisitos están destinados a la seguridad de la red. Vamos a por el tercero. Requisito número 3. Dotar de protección a los sistemas de almacenamiento. Es decir, ¿dónde se encuentran estos datos de las tarjetas? Pues esos. Cuarto requisito, si hay datos de tarjetas de débito o crédito, o cualquier información confidencial al respecto, que van a ser transmitidas a través de redes públicas, tengan estas contraseñas o no, la empresa debe cifrar estas comunicaciones. Y estos dos últimos requisitos, el tercero y el cuarto, tienen como objetivo proteger los datos de los titulares de las tarjetas de débito y crédito. Lógico. Quinto requisito, sobre este he hecho mención en varios vídeos, como los que verás aquí arriba. La empresa debe disponer de aplicaciones antivirus y anti-malware y mantenerlas debidamente actualizadas. Sexto requisito. Este establece que los sistemas que despliegue o desarrolle, tanto a nivel hardware como software, la empresa, deben ser lo más ciberseguros posibles. Estos puntos, el quinto y sexto, forman parte de la gestión de vulnerabilidades. Séptimo punto. Séptimo requisito. Y muy importante, restringir y limitar el acceso a las personas justas y realmente necesarias. Y por supuesto, censar y registrar en todo momento esos accesos a los datos. Requisito número 8. En cuanto a las credenciales de acceso a los equipos y a ciertos servicios y datos, deben ser únicas. Es decir, la empresa debe evitar la asignación de una misma credencial, un mismo login de acceso, para un grupo de usuarios. Si en un grupo de 20 personas, por ejemplo, que comparten credenciales, una única credencial de acceso, alguien hace algo indebido, sea propósito o no, se hará muy difícil acotar, tracear o poner nombre a la acción indebida de esa persona. Requisito número 9. La empresa debe limitar y restringir el acceso físico al almacenamiento o cualquier otro soporte donde se encuentren los datos confidenciales o cualquier otro soporte donde se encuentren los datos de las tarjetas. Estos tres puntos, el séptimo, octavo y noveno, se engloban dentro de las medidas de control de acceso, lo cual ya habrás deducido. Y ahora vienen los dos requisitos relativos a la monitorización y a la realización de pruebas de las redes de comunicaciones, sobre las redes de comunicaciones. Por tanto, décimo requisito, monitorizar y rastrear los accesos que se produzcan dentro de la red, así como a los datos de las tarjetas de débito y crédito. Y como un décimo requisito de la norma, está el hecho de que hay que poner a prueba regularmente los sistemas, así como los procesos de seguridad existentes, para ver si fallan o no fallan, hay que mejorarlos, etc. Y como último requisito está el hecho de que la empresa debe disponer de manera obligatoria de una política de seguridad que abarque los sistemas de información, independientemente del departamento, área o usuarios que lo utilicen. Es decir, una política de seguridad transversal para toda la compañía. Y para terminar, aquí te dejo un vídeo y aquí, aquí otro muy interesante también. Puedes hacer clic en este para verlo ahora o en este para verlo ahora también o pincha en los dos ahora mismo. Y bueno, y no te vayas sin suscribirte y darle a la campanita sin falta para estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando. Y si te ha gustado este vídeo, dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Un saludo y hasta el próximo vídeo.